En este video les mostraré el concepto que hemos trabajado hasta ahora que es el de valores en máximos y mínimos de una función. Para ello entonces miremos que en esta gráfica tenemos una función f que está representada por la curva de color azul y está en un dominio. Ese dominio es todos los reales, es decir, todo el eje de las abscisas, o el eje x. Entonces en esta gráfica podemos ver dos conceptos claros y el primero es el de recta tangente. Ustedes ven el punto que estoy moviendo, está asociado a una recta y como ven esa recta solo toca la curva en este punto. Además vemos que existe un parámetro m que va cambiando a medida que me muevo alrededor de la curva. Al igual también se va moviendo la pendiente que está asociada ahí. Y vemos entonces que va cambiando la inclinación de esa pendiente. Entonces si me muevo hacia la izquierda en el eje de las abscisas, es decir, hacia este lado de los negativos, vemos que la pendiente va aumentando su inclinación, ¿cierto? Y miren que este valor también va aumentando. Si me acerco al punto x sub 0, aquí también está nombrado como c, si me acerco, me acerco, vemos que el valor de la pendiente va disminuyendo. Y si llegamos al punto c como tal, se vuelve 0. Entonces ese es uno de los conceptos que estábamos hablando. Podemos decir que está asociado con el teorema de Fermat, en el cual si x sub 0 consideramos que es un punto crítico, entonces su derivada en ese punto es igual a 0. Recordemos que la derivada también se puede entender como la pendiente. La pendiente de esa recta tangente que toca la curva en el punto. Entonces vemos que se vuelve totalmente horizontal la pendiente. Ahora si nos movemos hacia el lado derecho, vemos otro concepto importante y es que nuestra recta va tomando la pendiente negativa, es decir, decrece hacia la derecha. Y sigue decreciendo ese valor. Si nos movemos cercanos al punto D, vemos que esa pendiente también se va volviendo 0. Y si nos paramos exactamente en el punto, pues vamos a tener el valor igual a 0. Es decir, que también vamos a tener ahí un punto crítico. Acá ya en este instante lo hemos logrado, M igual 0. Y miren que la recta tangente a la curva es igual a 0. Entonces, de ahí podemos definir... Si intentamos poner en práctica nuestro método del intervalo cerrado para hallar máximos y mínimos, vemos que si evaluamos la función f de x sub 0, nos da un valor c. Y acá, en f de x igual a 1, nos da un valor d. Vemos que si restringimos el dominio, restringimos el dominio, por ejemplo, desde acá, donde estoy poniendo el mouse, hasta acá, este podría ser un máximo local y este un mínimo local. Bien, entonces, esta aplicación la encontrarán en la plataforma. Se llama Mínimos y Máximos, para que ustedes interactúen y tengan más claro el concepto. Entonces, los espero en un próximo video, donde desarrollaremos más conceptos y aplicaciones. Gracias. Gracias.